Hola, hola. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en el que se encuentren. Un placer conectarme con ustedes. Aquí desde el portal psicoamor, libertad, amor y éxito. Un portal en Facebook, en mi fanpage dedicada a todas las personas que están buscando vivir una vida más plena, más feliz, con libertad, con amor, con éxito en todos, todos los campos de su vida. Ya tenía un tiempo que no me conectaba con ustedes y el día de hoy, pues quise conectarme justamente para hablar de un tema relacionado con las relaciones amorosas. Eh... ¿Cuántas veces has estado deseando vivir una relación amorosa, fabulosa, y todavía sigues esperando y sigues enfocado en observar lo que no tienes, lo que no está, lo que no existe, en lugar de lo que sí, de lo que sí es posible que aparezca en tu vida. Por eso el día de hoy he titulado este, este video enamorada del drama de no tener una relación fabulosa. Esta es la, el tema del día de hoy. ¿Qué parte de ti está enamorada o enamorado de vivir en el drama de estar observando a tu vida amorosa y no tenerla? ¿Qué parte de ti está amando tanto eso que por, por estarle enfocando todo ese, toda esa especial atención al drama de que no tengo una relación, de que no tengo esta pareja, o de que sí la tengo, pero no es la maravillosa pareja que yo quiero, estás expandiendo con mucha más intensidad aquello que, que es la escasez y la carencia de ese amor o de esa relación fabulosa que tú quieres. Ah... Entonces, por eso les puse este título. Enamorada del drama de no tener una relación de pareja amorosa. Entonces, ¿cuánto de ti te ha pasado? Todos nosotros tenemos, a ver, me permitan un momentito, voy a cerrar para que no se escuche tanto ruido. Permítanme un momentito. Bien, ya regresé. Lo que pasa es que está haciendo un poquito de calor y entonces había abierto la ventana de aquí del, del estudio, sin embargo, empiezan a pasar vendedores, estoy en una zona residencial y entonces hay mucho, mucho, mucho ruido. Y para evitar eso, entonces mejor voy a tener aquí mi, mi, mi abanico y de aquí re. Déjenme ver cómo se escucha todo esto. Listo. Esperad unos minutitos. Bien. Entonces, espero que me estés escuchando correctamente. Para los que no me conocen, la primera vez que me ven en un video. Yo soy Sandra Coral. Soy fundadora y directora del portal Psicoamor, Libertad, Amor y Éxito, y de esta página en Facebook, en la que estás. Puedes conocer mi blog en www.psicoamor.com. También puedes conocer acerca de mí en www.sandracoral.com. Soy autora publicada de dos libros que puedes encontrar en Amazon, ya disponibles para formato digital o en papel. Uno de ellos se llama Enamórate de ti, suelta el dolor y sana tu interior, que justamente tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Y soy psicóloga, soy amante, apasionada de todo lo que tiene que ver con herramientas energéticas para ayudar a que las personas podamos descubrir esos talentos que tenemos allí, aparentemente escondidos, que necesitamos despertar. Entonces, estoy aquí para compartir con ustedes el tema del amor, porque soy una de las personas indicadas para hablar de esto, soy una persona que logró utilizando técnicas energéticas, especialmente trabajando con la ley de la atracción. Logré conectar con el amor de mi vida, la persona con la que en este momento ya tengo más de 20 años, trabajé juntos, viviendo, compartiendo, disfrutando, y entonces fue este sueño que yo tuve, y el haberlo conseguido, el que me hizo querer ayudar a más y más personas a darse cuenta que si se enfocan en lo que desean, si se enfocan en lo que quieren manifestar en su vida, es mucho más fácil atraerlo. Y entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de qué tan enamorada o enamorado estás del drama, de no tener una relación amorosa, y parece un tema medio extraño, porque muchas personas desean vivir el amor, muchas personas dicen, dicen desear vivir el amor en su vida, pero no lo están viviendo, están observando todo lo que no existe, todas las razones particulares que les expresan la imposibilidad para tener una relación amorosa, amorosa, fabulosa, y cuando están enfocados en esa imposibilidad, cuando están enfocados en razones, en porqués, en justificaciones, en peros, que les explican por qué en este momento no estás teniendo una relación fabulosa, por qué en este momento no estás teniendo esa pareja que quieres, o por qué en este momento la relación que tienes no es tan maravillosa como tú quisieras que fuera. y cuando estás en todas estas, en toda, con toda esta intensidad y con toda esta energía en, en esas razones, en esos peros, en esas justificaciones, en esas conclusiones, estás entonces metida en el drama de no tengo, de me hace falta, y estás viviendo la escasez, y estás viviendo en el dolor, y estás viviendo la ausencia del amor que tú quieres, o que tú desearías que tuvieras. Puede ser que en este momento, si tengas una relación, puede ser que en este momento, si tengas una pareja a tu lado, pero quizás no en la relación fabulosa que tú has estado esperando, y entonces empiezas a enfocarte en la falta, en la escasez, en la ausencia, en lo que no tiene, en los defectos, en todo lo que descalifica la persona que tienes a tu lado como una persona que es el mejor partido para ti, y entonces empiezas a calificar eso como lejos de ser una relación fabulosa, se convierte en una relación que te genera frustración, que te genera tristeza, que te genera dolor. ¿Qué tal si entonces en lugar de estas, de estar siendo el vehículo que te ayude a conectar con esa relación fabulosa que tú quieres atraer, te estás convirtiendo en ese vehículo que repele todo, y te estás convirtiendo como que en esa, en ese imán que está atrayéndose así, todo lo contrario a lo que estás en verdad deseando atraer. ¿Cómo te explico entonces? Cuando tú empiezas a estar enamorada y apasionada en el drama, porque cuando te digo enamorada del drama, de no tener la relación fabulosa que tú quieres, estoy enfocándome en que estás actuando con tanta pasión y con tanta energía y con tanto enfoque en aquello que no te gusta, de la relación que ya tienes, o en aquello que no te gusta de lo que te hace falta, que estás actuando con pasión, que le estás dando intensidad a eso, y cuando le estás dando intensidad a eso, estás enamorada, pero no estás enamorada de la relación fabulosa que quieres crear, y en lugar de estar creando esa relación fabulosa que tú quieres atraer a tu vida, estás empezando a crear todo, todas las condiciones que te van a alejar de ese amor, todas las condiciones que te van a demostrar que tienes la razón de que vives en un mundo de escasez, en un mundo donde los hombres maravillosos o las mujeres maravillosas no existen, donde abundan las cosas que están todo lo contrario a lo que tú deseas. Entonces actúas con pasión, con intensidad y con enamoramiento hacia un drama, y este drama se mantiene apareciendo más en tu vida, apareciendo más en tu vida, con más y más y más intensidad, porque lo sigues imitando con la energía que estás haciendo el día de hoy. ¿Qué tal si dejas de amar ese drama, de no tener la relación? ¿Qué tal si dejas de enfocarte con tanta intensidad hacia eso y empiezas a hacer entonces ese vehículo que atrae esa energía que crea la relación fabulosa que de verdad quieres? Y que en lugar de estar enfocada en lo que no tienes o en lo que deberías de tener o en lo que otros sí tienen, pero que tú careces, empiezas a crear con tu energía, con tu cuerpo, con tu espacio, con tus preguntas, con tu intención, algo totalmente distinto y que sea más adecuado a lo que tú deseas en tu vida. Hace rato cuando yo estaba invitándoles a este video, cuando yo hice una publicación en la página, alguien me dijo me gustaría, me gustaría estar en el video en vivo, pero estoy trabajando y yo soy la reina del drama. soy la reina del drama. ¿Qué tal si? En lugar de ser la reina del drama, del drama de no tener esa relación, del drama de no vivir en esa relación, del drama de estar observando lo que no te gusta, te convierte en la reina del enamoramiento hacia ti misma y hacia lo que quieres crear. ¿Cómo sería entonces distinta tu energía para que pudieras invitar a tu mundo a algo más grandioso? Te tomaría para que empezaras a invitar a tu mundo más de lo que tú quieres en tu vida, más personas que estén adecuadas a esa vibración de lo que tú quieres crear. ¿Quieres crear una relación fabulosa? ¿Quieres vivir una relación fabulosa? ¿Qué estás dispuesta o dispuesto a ser el día de hoy para crear algo totalmente diferente a lo que ya has creado? Porque lo que estás viviendo en este momento de tu vida es tu creación. Creaste la abundancia de cosas maravillosas y también la abundancia de cosas no tan maravillosas. ¿Qué más quieres que imitar el día de hoy? ¿Y con qué energía y intensidad vas a empezar a enfocarte a partir de hoy para empezar a alejarte de ser la reina del drama o ser el rey del drama? ¿Qué tal si cada vez que tú con tanta intensidad te enfocas en dar explicaciones y justificaciones y peros y razones de las imposibilidades que tienes para crear una relación fabulosa empiezas a abrir puertas diferentes? Puertas que quizás antes o ventanas o espacios que quizás antes jamás te habías atrevido a hacer, a abrir. ¿Qué tal si lo que tú en este momento estás creyendo que es imposible para ti en cuanto a una relación amorosa es lo mismo que te está alejando de crearla? ¿Qué tal si eso que tú estás diciendo que no es posible en este momento es lo que te está separando de poder vivir una experiencia totalmente fabulosa? ¿Qué tal si lo que te dijeron que era posible en este momento para ti en cuanto a una relación amorosa no es lo único que existe? ¿Qué tal si solamente es una posibilidad? ¿Qué tal si te estás quitando de posibilidades al concluir que no puedes hacer algo diferente o que no puedes encontrar el amor de tu vida en un lugar diferente o que no puedes mejorar la relación que hoy tienes porque ya te sabes todos los caminos o porque ya conoces también a equis personas o porque no no sabes de qué otra forma puedes conocer a esa persona maravillosa que tú quieres tener o porque no has tenido en suerte en el amor o que las relaciones que has tenido en el pasado han sido tan fabulosas y entonces concluiste que todo con todo lo referente a las relaciones amorosas son se cortan de la misma forma todos los hombres son iguales todas las mujeres son iguales en todas las relaciones cuando empiezan son así son muy difíciles y muchas muchas conclusiones y muchas muchas explicaciones que quizás te estás dando que porque la edad a la edad que tienes no es fácil encontrar una pareja o si eres una madre soltera entonces es muy difícil que te tomen en serio o x o y cuántas creencias cuántas conclusiones cuántas justificaciones has estado diciéndote una y otra vez que están generando ese drama que estás amando de no tener la relación fabulosa que tú tienes y cuando te dicen pero por qué es que no estás encontrando esa pareja tú das explicaciones constantes de es que yo tengo un carácter muy difícil y es que para que alguien me aguante o me soporte es como que una un reto es que no existe el hombre para mí o es que todos los hombres guapos son gays o es que x o y y qué tal si todas esas explicaciones son las que te están alejando de crear esa relación fabulosa y vives en ese drama vives en el drama de la explicación cuántas veces entonces te has estado martirizando con esa montón de creencias montón de justificaciones montón de peros y de razones que explica por qué no tienes esa relación y sigues viviendo en el drama en el drama que cuando le metes toda esa intensidad y toda esa emoción y toda esa energía sigues perpetuando la inexistencia de una relación fabulosa que te puedas crear en tu vida porque lo único que estás creando es separación de cualquier oportunidad que pudiera venir entonces toda esa intensidad toda esa energía que le ha estado dando a el drama de no tener la relación de pareja que tú deseas o de tener la relación de pareja pero no la que tú deseas estaría dispuesto a soltar todo eso a dejarlo ir y a empezar a funcionar de una manera diferente si logras soltar todo esto si logras alejar de ti va a ser totalmente diferente estaba tomando mi cafecito se cortó un momentito esto espero que me sigan escuchando listo entonces como les decía como les decía entonces la invitación del día de hoy es aléjate de vivir en el enfoque intenso y en la energía intensa de lo que no tienes de la escasez de tu relación de pareja de la escasez del hombre maravilloso que quieres de la mujer maravillosa que quieres y empieza a funcionar de manera diferente comportarte con una persona que solamente está fijada en las razones justificaciones creencias limitaciones e imposibilidades para tener una relación fabulosa en tu vida lo único que va a crear es dolor separación y frustración en el campo amoroso así que si tú quieres crear algo diferente necesitas empezar a hacer esa energía necesitas empezar a vivir dentro de la energía de esa creación fabulosa la relación que tú quieres necesitas empezar a enfocarte con intensidad con energía con amor hacia lo que tú quieres crear en tu vida y empezar a abrir posibilidades qué tal si dejas de contarte cuentos donde todo es tragedia, drama y desamor y empiezas a contarte historias que son más amables para ti que te ayudan a crear algo totalmente diferente trabajar con la ley de la atracción fue algo que a mí me permitió conectar con esa relación amorosa que yo quería y vivía en el drama y era una persona que amaba el drama, el amor, las relaciones y me sentía como la víctima una persona donde no me sentía amada, me sentía utilizada, me sentía como que constante poco suficiente, digamoslo así y qué pasaba, que esa intensidad de pobre de mí, nunca voy a encontrar de amor, siempre me utilizan solo consigo personas que juegan conmigo y casi casi cortarme las venas, qué pasaba que estaba encontrando a mi paso personas que tenían todas las características de todo eso en lo que yo estaba tan tan metida en ese drama, en esa intensidad y en esa energía no fue hasta que yo empecé a cambiar y a enfocarme en lo que sí estaba correcto de mí en lo que sí, empecé a amar y a disfrutar de mí que empecé a atraer diferentes diferentes energías, diferentes personas diferentes situaciones, diferentes eventos y empecé a trabajar con la ley de la atracción de una manera que yo pudiera conectar con el tipo de persona que yo quería para tener una relación en mi vida entonces una vez que empecé a enfocarme en lo que sí quería en lo que sí deseaba en lo que me iba a conectar con esas emociones con esos sentimientos con esa energía con ese espacio de amabilidad que yo quería en mi vida entonces empecé todo a cambiar y trabajar con la ley de la atracción te va a ayudar a que tú seas esa energía y ese manito de mal de lo mismo entonces para pero primero que todo debes de ser consciente de en qué energía estás en este momento desde qué espacio estás tratando de atraer esa relación y si sigues observando y contemplando lo que no te gusta vas a seguir perpetuándolo en tu vida entonces cuando trabajas con la ley de la atracción y empiezas a cambiar todo a tu favor la energía es tan diferente que tú empiezas a observar en tu mundo algo distinto entonces si tú quieres cambiar qué tal si te conviertes en ese vehículo de amabilidad en esa energía que atrae lo que quiere en lugar de repelerlo y cómo se hace comenzando a ser consciente de lo que estás observando de lo que estás contemplando y de lo que te estás enfocando y cuando ya empiezas a observar esto sabes cómo cambiar y empiezas a utilizar la herramienta de la ley de la atracción y muchas otras herramientas adicionales que te pueden ayudar a crear algo distinto yo te quiero invitar a que si tú quieres cambiar esa energía y quieres aprender a vibrar con ese amor con esa sensación de tener una relación maravillosa seas parte de mi programa Crea, Conecta, Vive el amor que sueñas por anticipar es un programa maravilloso de ocho módulos donde trabajo con la ley de la atracción y muchas otras herramientas adicionales donde tú vas a trabajar con elementos que te van a enseñar a estar dentro de esa energía que te ayude a atraer a ti esta sensación de tener esa relación fabulosa que tú ya quieres que tú ya quieres invitar a tu vida para que te conviertas en esa persona enamorada de esa relación fabulosa comenzando contigo cuando tú empiezas a amarte a tener una relación contigo así de maravillosa va a ser esa energía que atrae y tengo una sorpresa para todas las personas que ya han estado siendo parte de este programa este es un programa de ocho módulos las personas que ya son parte de este programa pueden comenzar nuevamente este programa desde cero porque voy a agregarle al programa que ya está con los materiales de la ley de la atracción trabajamos mucho con con remover limitaciones mentales energéticas con FP con PNL y muchas otras cosas le voy a agregar elementos y herramientas que te pueden ayudar a acelerar el proceso abrir esas posibilidades una de las partes que nos hace falta es abrir más puertas y más posibilidades porque estamos enfocados en los peros en las razones y las justificaciones por las cuales no me es posible atraer lo que yo quiero entonces a este programa le voy a agregar estas herramientas y vamos a ver módulo a módulo aparte lo que ya tiene cada uno de los módulos que son ocho vamos a agregar herramientas para abrir más posibilidades a tu mundo para que tu mente se salga de la conclusión para que abras una energía diferente y empieces a actuar a vivir y a estar desde el espacio en lo que te quieres atraer a tu mundo así que si tú quieres ser parte de este programa yo te invito que vayas al enlace que está en este mismo o esta misma publicación revises el programa es un programa de ocho módulos mensuales donde tiene un costo de 57 dólares mensualmente y vamos a ir trabajando con elementos que ya están ya están elaborados y voy a agregarte nuevas herramientas para que te ayuden a abrir más posibilidades así que las personas que ya vivieron este programa ya van a poder empezar desde cero con las nuevas herramientas que voy a estar agregando y puedas empezar a abrir esas posibilidades a vivir desde lo que ya deseas atraer y a salir del drama de no tener esa relación que tú quieres que tomaría para que en este momento te permitas cambiar tu energía te permitas hacer esa vibración de lo que tú quieres te invito entonces a que visites el enlace está aquí en membresía mensual 8M crea, conecta y vive el amor que sueñas por anticipado todas las personas que quieran ingresar entonces les digo que voy a agregarles más herramientas si ustedes quieren ser parte de este programa les invito para que comencemos juntas y les voy a adicionar un par de regalos para las personas que se decidan a entrar antes de que termine el mes de febrero les voy a dar un regalo sorpresa si ustedes se inscriben antes de que termine el mes de febrero es decir si se inscriben al programa al menos el 28 el 29 de febrero es el último día entonces van a tener un regalo especial por ingresar antes de que acabe este mes espero que les sea de utilidad todo lo que les compartí el día de hoy estamos en contacto si quieren ustedes hacerme alguna pregunta tienen alguna duda quieren saber un poquito más acerca del programa o quieren trabajar en directo conmigo escríbanme al más 52 55 15 89 41 86 me puedes escribir a contacto arroba psicoamor.com gracias por estar aquí visiten mi blog www.psicoamor.com sandracoral.com nos vemos en una próxima misión les mando un beso bye